Música Mi nombre es Isabela Costa Calindo, yo pertenezco a un municipio llamado Nechín. Vine aquí a Medellín en el 2000. Cuando yo vivía en Nechín no vivíamos tan bien, ¿por qué? Porque es un municipio que se inunda mucho. Y hace mucho calor. Entonces ya desde que vine acá yo me siento más bien. Acá en Medellín viví en muchas partes. Viví en Caldas, viví en Itagüí, viví por ahí por, Tricentenario. En cada parte que viví, en unas no me fue muy bien. Y uno así no vive tranquilo porque tiene que pensar en el arriendo, en los servicios. Pero le doy gracias a Dios primero que todo. Porque yo me postulé a la vivienda. Y gracias a Dios y a Ibime, hoy en día tengo un apartamento propio. Mis hijos estudiaron. Todavía tengo uno estudiando en la universidad. Mis hijas han salido adelante. Y eso era lo que yo quería. Pues mi familia se ha puesto muy feliz por mi vivienda porque yo era la única que andaba como por ahí volando. Para nosotros todo fue una felicidad cuando nos entregaron el apartamento. Especial para mi mamá, mis hermanos, mis hijos. Todos nos pusimos muy felices. Pues a mí se vinieron hasta las lágrimas porque la felicidad fue total. Yo estaba alabando. Cuando sonó el teléfono y me dijo, mi niña, ma, la llaman de Ibime. Entonces yo salí corriendo. Y entreté la llamada. Y la sorpresa fue que me dijeron que había salido beneficiada con el apartamento. Para mí fue una felicidad muy grande porque yo hace rato estaba pasando mucho trabajo con mis hijos. Y mi anhelo y mi sueño era tener mi casa. Me gusta ayudar a las personas más necesitadas. Me gusta ayudar a los niños. Me gusta colaborar mucho en lo que me necesiten. Y en la torre yo quisiera que fuera la mejor. Porque tenemos el proyecto de que de aquí a fin de año, embaldosar toda la torre. Y estucarla toda. Porque así, pues yo digo que uno vive mejor en lo bonito, en lo limpio, en lo sano. Pues yo sueño con tener un negocio propio. Para darle oportunidad a mis hijos que no estén trabajando para otra persona, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque mi familia es muy unida. A mí me dieron un proyecto productivo y ya con eso pensamos pues arrancar. Más adelante tener local propio y que sea un negocio familiar. Empecé con una vitrina, ya tengo dos. Vendo por catálogo también. Y yo sé que por algo se empieza. Mi idea es engrandecer el negocio. Mis vecinos son muy queridos. Ellos me compran. Ellos saben y ellos van regando la voz y ahí en mi casa yo voy entonces. Pues yo sí estoy muy agradecida con el BIMED por los apartamentos que nos dieron. Y no me canso agradecerle a el BIMED porque eso es un beneficio muy grande para nosotros. Mi casa sí es un lugar donde nacen los sueños porque yo siempre soñé con tenerla y ya la tengo. Cuando vivía en Nechi pensaba uno en las inundaciones, en el clima. En cambio acá no. Ya no tengo esa preocupación. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Gracias por ver el video.